Buen día para todos, hoy es 24 de noviembre, soy Alejandro Isturiz y te presento las 5 del 51. Un hombre murió durante un tiroteo en Westchester. El informe dice que la persona intentó entrar en una casa que está ubicada en la calle 7 y la 98 Court, donde había un muchacho de 13 años. El adolescente llamó a su papá para avisarle, el hombre es un policía de Miami, llegó al lugar, hubo disparos y el sospechoso luego con heridas lo llevaron al hospital Kendall Regional, donde lo declararon muerto. Si vas a viajar por el Día de Acción de Gracias, los CDC tienen recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus. El consejo es que te hagas la prueba entre 1 y 3 días antes del vuelo. Cuando regreses, debes hacerte otro examen de 3 a 5 días posteriores. Si el resultado es negativo, entonces debes hacer una cuarentena de 7 días y no decides hacerte el test, entonces te vas a tener que quedar en casa 14 días. La radio de Miami y el exilio cubano perdieron a una de sus más grandes voces. Incansable luchador por la libertad de Cuba, Armando Pérez Roura, uno de los comunicadores cubanos más prominentes en Miami, desde donde mantenía una posición frontal contra el castrismo. Falleció el lunes a los 91 años. Este jueves de Acción de Gracias estarán cerradas las tiendas Macy's, Walmart, Target, Best Buy, Dix Sporting Goods, Bed Bath & Beyond, Costco, Sam's Club, Publix, Gwynn Dixie y Trader Joe's. Pero van a estar abiertas Whole Foods, Dollar General y Crozier, entre otros negocios. Bueno, miren eso. Un colorido partido de fútbol de los bomberos de Chicago tuvo la presencia de estos visitantes en blanco y negro. Cuatro pingüinos del Magallanes del Acuario Shit de la Ciudad. Ellos caminaron sin ninguna preocupación por el césped e hicieron un reconocimiento de campo, como hacen los jugadores visitantes a veces. Muy privilegiados, pues por la pandemia no se permitió la asistencia de público. Un saludo a todos los amigos del Tiempo. Esta mañana tuvimos algo de nubosidad hacia el condado de Miami-Dade Palm Beach. Apenas para hoy tenemos un 20% de lluvia aislada en horas de la mañana, pero sin tormentas eléctricas. En la tarde mucho más seca, con brisa hacia la costa y apenas una máxima llegando a 80 grados. Para los próximos días predominan las buenas condiciones. Solamente un 20% de aguaceros aislados. También el miércoles al amanecer el día de acción de gracias. Mínima de 70 grados, máxima de 82. Un día completamente seco y esas buenas condiciones se traducen para el fin de semana. Sin más por el momento, tenga un buen día. Para más información no olvides visitar nuestra página de Telemundo51.com. También puedes descargar la aplicación móvil en tu teléfono o en tu tableta. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos mañana en primera edición a partir de las 5 de la mañana aquí por Telemundo 51. Chau. Telemundo 51.